Estás grabando, ¿no te importa? Dices, mejor ayúdame. Y hay que conservar la caja estos tres años, por la garantía. No, la garantía no tiene que haber que una caja. No, que digan, mándamela. ¿Y en qué se las mandas? No, está bien cañón que te digan eso. ¿Tú la arreglarías? Primero es, se hace cuenta que yo soy el que da fe, sí, qué problema puede tener. Y ellos ya me dicen cómo se puede arreglar. Si ellos me dicen, mándalas, pues, mandámosla. O sea, sí, pero no, casi no. Sí, nada, ¿no? No, sí, sí. Ok. ¿Y qué opinas de las automáticas versus semi-automáticas? Son más cómodas para un flujo de mucha gente. Por ejemplo, a mí me ayudan mucho en el café porque mientras está saliendo esto no te tienes que esperar a que se apague, ya puedes servir tu leche, espumar tu leche, se va a apagar solo, entonces, sí, sí, ayudan así mucho, o sea, en ese, en ese aspecto. Si lo que haces es personalizar los, los cafés, pues, esto. O sea, tú detienes donde tú quieres y así estás, le das gusto al cliente, así en ese aspecto. Gracias. 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 Gracias.